No, 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 no. Tampoco, con un juego de trono, donde hay danza, movimiento, destreza, baile. Tampoco, con un juego de trono. 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 si yo fuese rosa ya hacía tiempo que le había pedido la mano el latido de siempre el latido de paz el latido de tu corazón si te levantas con ganas de crear solidarízate con la inclusión amame como soy amalos como soy solidarízate con la inclusión el latido de tu corazón que el latido de paz sé solidario que si no humilles y con esas cosas no bromeo mi corazón late el tuyo late y el suyo late vence tu partido contra la inclusión solidarízate con la paz el latido de tu paz es el latido de tu corazón déjate sorprender la diferencia siempre es presente la solidaridad es cosa de todos no se ve indiferente no se ve indiferente solidariza con la inclusión la solidaridad no se ve indiferente la solidaridad solamente tiene un camino que se llama humanidad si quieres sentir como un gran todo de ellas pues me gusta igual que para mí el flamengo es el fin de tu corazón corazón hacia ellos el latido en ti crece el latido en ti crece ven ven con nosotros estamos aquí escuchando solidarízate con la inclusión a mí no me digan que no se puede solidarízate con la inclusión y con un pase que la inclusión no sea solo una palabra hagámosla realidad la guitarra me transmite ellos me transmiten y tú a quien vea solidarízate con la paz la fotografía tiene la magia de parar el tiempo haz magia y pavete en paz el latido de tu corazón el latido de tu corazón es el latido de tu paz ser solidario no hay que decir que necesitas la vida te aprenderá el latido de tu paz es el latido de tu corazón los latidos de tu paz los latidos de tu corazón solidarízate ser solidario no te dejarás indiferente estoy aquí y soy el señoría para decir que tenemos desorganizante con una ladra maravillosa que hacen esos pasos y esos campanitos dejaste de tu instalador dejaste de y tené de los ases y gané de empresas la palina la palina me tienes muchísima los questionable ví Angalupe ven a los que hanаниado con Bboarding campeonato de tu vida campeonato de tu corazón y a todos los delitos campeonatos que están feature zeker siempre anticipado